¡La justicia es nígera! ¡La justicia es nígera! En los exteriores de la Fiscalía de Napo, familiares de Leandro Chihuango, quien murió el pasado 14 de febrero a causa de un accidente de tránsito, piden justicia por este hecho. El señor que hizo daño, que presente, que quede responsable de los daños que hizo a mi hijo. Entonces mis nietas necesitan ayuda, por eso aquí estamos toda la familia de mi parte, están pidiendo justicia. Nosotros a pesar que somos gentes indígenas, luchemos, vamos a luchar en forma aglomerada. Toda la comunidad está apoyando a mi hermana y estoy muy agradecida por eso. Por eso pido justicia por mi hermano y por toda mi familia. Solicitamos que nos aplique la justicia legal, que las autoridades pongan oídos, que nos den cara y al menos la familia causante que se acerque, dialogue, es lo que pedimos. Si no hay esa justicia, nosotros como pueblo aplicaremos nuestra justicia indígena. Daniel Zurita, abogado de la familia, nos cuenta sobre las diligencias pertinentes que se vienen realizando, así como las evidencias que se encontraban dentro del vehículo involucrado en el accidente. Se encontraron obviamente la matrícula del vehículo y una licencia de conducir y una cédula, que se hizo el procedimiento de peritaje de parte de la policía judicial, informándole a Fiscalía los nombres completos de estas personas, que posteriormente se harán conocer por el informe respectivo. A su vez, Zurita indicó que conforme al Código Orgánico Integral Penal, la dueña del vehículo deberá asumir la responsabilidad. Están denominados por el Código Integral Penal como responsables no doloso, sino culposo. Entonces, a más de una indemnización o una reparación integral al daño ocasionado, tendría que cumplir con una medida restrictiva de libertad. Al momento, el proceso se encuentra en una investigación previa, así lo dio a conocer Jorge Orquera, fiscal que lleva este caso. Pedimos a las personas que tengan la confianza, que tengan la tranquilidad, que Fiscalía está realizando su trabajo en coordinación con la Policía Nacional, se ha dispuesto ya las diligencias, se las está practicando conforme el procedimiento. Para el jueves 25 de febrero se tiene prevista la comparecencia de la dueña del vehículo, quien deberá acudir a la Fiscalía a rendir su versión. Mientras tanto, los familiares y amigos de Leandro esperan que las investigaciones determinen responsabilidades. Informó Rocío León, Noticias al Día.